Hola, soy Taba Ponce, soy director de arte. Me he dedicado durante muchos años a ser director de Motion Graphics, aunque lo más a gusto me encuentro es diseñando. Mi trabajo es muy versátil. Se puede aplicar a multitud de clientes, como branding para televisión, print o interactivo. Me gusta coger objetos cotidianos, descontextualizarlos y llevarlas a un mundo más cercano al diseño, ya bien sea con bodegones o imitación de fotografía. Para todo este tipo de proyectos yo suelo utilizar Cinema 4D. Para mí es el programa 3D por excelencia para diseñadores e ilustradores, porque es un programa muy fácil de manejar. En este curso vamos a realizar una gráfica o ilustración en 3D. Como cualquier diseñador usaría Photoshop o Illustrator, nosotros vamos a usar Cinema 4D como un programa de diseño o más. Comenzaremos mirando algunas influencias que me inspiran para realizar nuestro proyecto. Luego os enseñaré cómo preparar el programa para instalar motores de render y funcionar con texturas de V-Ray. Y os enseñaré cómo es moverse en un entorno tridimensional. Son conceptos generales que os valdrán tanto para Cinema como para cualquier otro tipo de software 3D. Luego veremos más en concreto las herramientas que nos aporta Cinema para diseñar. Haremos nuestro boceto de nuestra ilustración, ya que sea a mano, lápiz o bien Photoshop o Illustrator, en el programa en el que estéis más cómodos. Luego veremos cómo exportar los vectores de Illustrator para aprender posteriormente en Cinema cómo modelar a partir de esos vectores y importar modelos ya hechos de librerías que puedes encontrar por Internet. Posteriormente aprenderemos a texturizar y a iluminar. Os pasaré algunos recursos de texturas y de iluminación con los que podréis conseguir resultados muy efectivos en muy poco tiempo. Y, posteriormente, aprenderemos a cómo renderizar y exportar las máscaras para retocarlo en nuestro programa preferido de retoque fotográfico. Y con esto tendremos nuestra ilustración 3D terminada. Para realizar este curso, solamente os hace falta un ordenador y un programa de retoque fotográfico, ya que sea Photoshop, y otro de ilustración vectorial, como Illustrator. Para el programa de 3D, vamos a enfocarnos en Cinema 4D y para el render, el motor de render Vray. No hace falta tener conocimientos previos de 3D. Si tenéis conocimientos de Photoshop o Illustrator, es un gran plus, pero tampoco es necesario. Este curso está dirigido a todos los diseñadores que quieran adentrarse en la realización de 3D para la creación gráfica. No está enfocado para desarrollar técnicas avanzadas de 3D. Aquí aprenderán los conocimientos básicos, los recursos y los trucos necesarios para hacer gráfica sin tener dolores de cabeza. Si quieres aprender a modelar un dragón, un asparascalibur o un orco, este no es tu curso. Mi teletipa, 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 mi teletipa. Gracias por ver el video.